¿Qué es SNB? Creo que sería interesante que nos cuentes qué es SNB. SNB es actualmente una empresa social. Estamos en el Perú hace aproximadamente 42 años. Es una organización que tiene una historia importante en el país. Y durante mucho de ese tiempo fue la cooperación holandesa. En los últimos años SNB ha tenido un cambio. Y estamos hoy día operando básicamente como una empresa social. Es decir, una consultora que brinda servicios tanto a la empresa y al sector privado en general. Como al Estado, organizaciones estatales, gobiernos regionales y gobiernos locales. O sea, básicamente ha pasado de ser una agencia de colaboración internacional a ser una consultora privada. Básicamente. Sin perder el estatus de actuar sin fin de lucro. ¿Y este proceso ha sido difícil? ¿Ya terminó? Sí, bueno, ha sido un proceso bastante difícil. No solamente internamente dentro de SNB. sino el girar desde un esquema de trabajar básicamente ayudando y colaborando a los sectores más necesitados hacia un esquema de colaboración también con el sector privado. Es decir, antes trabajábamos básicamente en los esquemas desde el punto de vista de la oferta. trabajando con el pequeño productor, con el pequeño empresario. Y ahora último hemos empezado nuestras acciones enlazando primero la demanda. Es decir, buscamos un mercado, digamos, una empresa interesada en poder participar con nosotros. Y en función a eso recién empezamos a desarrollar una oferta. ¿Pero eso es como un proyecto de responsabilidad social o algo similar? No exactamente hacemos negocios o proyectos con empresas que son socialmente responsables, pero lo que nosotros hacemos básicamente son negocios inclusivos. ¿Y a qué le llamamos negocios inclusivos? Son iniciativas empresariales que parten desde un mercado, parten desde una empresa, donde sin perder de vista el objetivo de hacer negocios, y obviamente obtener beneficios a través de ellos, se incorporan a los sectores de bajos ingresos o a lo que se conoce como la base de la pirámide, en la cadena central en el negocio principal de alguna empresa. Y eso diferencia un poco el tema de responsabilidad social, porque una empresa puede hacer un programa de responsabilidad social fuera de su core business. Así tenemos, por ejemplo, mineras que hacen programas buenos, con auquénidos, con truchas, con temas agrícolas, que no son su negocio principal. Nosotros buscamos desarrollar programas dentro del negocio principal de cada empresa, incorporando a la base de la pirámide. ¿Esto quiere decir trabajar con los proveedores o con los trabajadores? Exactamente. Hay varias formas de hacer negocios inclusivos, digamos. Una es incorporándolos, incorporando a la base de la pirámide como proveedores de la empresa, por ejemplo, pero también como consumidores, donde hay un mercado inmenso, donde muchas veces las empresas ni siquiera han explorado. Puede ser incorporando a la base de la pirámide como proveedores o, perdón, como distribuidores de la empresa, como trabajadores y hasta socios. Tenemos uno de los casos en los cuales la empresa ha entrado en sociedad real, verdadera, no socios estratégicos, ni si vamos a ser socios, sino socios reales en alguna empresa, en este caso una empresa de turismo. ¿Y qué caso de éxito podrían mencionar acá en el Perú? Bueno, nosotros hemos venido empezando. Yo diría que en los últimos cuatro o cinco años el concepto como tal de negocio inclusivo, de trabajar con la base de la pirámide, ha estado fuertemente impulsado por nosotros. En estos cuatro o cinco años debemos de tener unos 120 o 125 negocios inclusivos en Latinoamérica, ya el día de hoy funcionando, el día de hoy operando y dando resultados muy buenos, tanto para la empresa como para la base de la pirámide. Venimos trabajando con Acopagro, que es una empresa de cacao. Ahí estamos vinculando a 2.000 pequeños productores de la cadena de cacao vendiendo directamente a esta organización. Y trabajamos también en café. Y es probablemente nuestro negocio inclusivo donde hemos generado un impacto más grande. En este caso trabajamos con la gente de Perusa, que son los exportadores de café más fuertes del Perú, y al día de hoy son los primeros exportadores de café orgánico a nivel mundial. Y en este negocio inclusivo apuntamos inicialmente a vincular 2.000 pequeños productores en forma directa con la empresa. Este negocio ha sido muy exitoso, a tal punto que el día de hoy estamos vinculando aproximadamente a 10.000 pequeños productores de Cajamarca, Amazonas, San Martín y Jumín, en forma directa a la empresa. Son productores que han mejorado la calidad del producto, han incrementado fuertemente su productividad, acceden hoy día a certificaciones que les permiten vender el producto a un precio más alto, y han beneficiado, por lo tanto, con una mejora de la calidad de vida en forma directa. ¿Y tienen medido cómo se han incrementado los ingresos de estos campesinos? Los ingresos de estos campesinos se han incrementado al día de hoy aproximadamente en 45%, que es un incremento muy importante gracias a dos temas, a un tema de productividad, a un tema, o a tres temas, de mejora de la calidad y de haber logrado certificaciones que les permiten vender un precio más alto. Estamos viendo que hay una tendencia mundial importante de evolucionar, digamos, algunos programas internos dentro de las empresas y algunos de responsabilidad social hacia los negocios inclusivos. Se vuelven sostenibles por la misma operación del negocio. Es decir, hay programas que necesitan de una permanente inyección de inversión por parte de las empresas para que puedan operar, y este tipo de programas, el mismo negocio es el que genera la inyección necesaria para que esto pueda durar. Nosotros vemos con muy buenos ojos esta evolución y este crecimiento importante de los negocios inclusivos, porque a través de ellos hay muchas empresas que están incrementando sus ventas y ganando participación en el mercado simplemente por enfocar muchas de sus acciones en mercados de la base de la pirámide. Mercados de donde antes ellos no estaban presentes, no explotaban, no trabajaban, y hoy día les ha representado una oportunidad inmensa de crecimiento. Muy grande y muy buena para poder hacer negocios. Gracias. 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 Gracias.